y qué tal gente bienvenidos a este espacio conocido como las minas de vapor así es las minas de vapor están regresando y de terminar flash shop para hablar de unos pequeños las recomendaciones a veces no son tanto recomendaciones porque si te gusta la lucha libre tú ya debes de saber esto pero igual yo lo voy a mencionar bienvenidos a las minas de vapor las minas de vapor número 31 si no me falla la memoria y el día de hoy probablemente sea una emisión muy corta esta emisión va a ser pero eso digo siempre y termina extendiéndose porque sólo voy a hablar de un tema freddy mosh alex alex de darle follow a la red apg por favor está ahí en el chat denle follow últimamente el alex está haciendo unos streams increíbles de cuarentena se anda aventando el resident evil 4 y es una maravilla gente yo sé hay que hablar del elefante rosa en la habitación siento mucho la ausencia y sé que si se pasó la voz yo sé este cómo funciona esto igual como dice el sebas es justo a la audiencia y a los a la gente a mis patreons a la gente que me apoya en darles una explicación de por qué me he perdido obviamente este como dice el dicho piensa mal y acertarás y no la estábamos pasando bien aquí en casa teníamos un asunto con que obviamente tiene que ver con la situación actual con la pandemia y vamos saliendo de esta situación han sido días bien difíciles pero lo estamos logrando les voy a agradecer de antemano a todos sus buenas vibras porque la gente que se enteró me ha apoyado muchísimo yo y yo les agradezco de antemano sus buenas vibras porque gente como ustedes créanme no hay no hay en este mundo y me yo soy muy afortunado de tener tan buenos amigos de tener alrededor gente tan buena y pues gracias a todos ustedes ustedes saben quiénes son no me alcanzan los dedos de la mano por el apoyo y las buenas vibras que me llegaron en mi cumpleaños y que estaba pasando una pues era así que una situación bastante complicada pero como dicen por ahí este mi mamá no no creo este no creo cobardes así que pues le estamos dando no así que bienvenido estamos ya ahora sí listos primero que nada los patreons porque este programa este podcast no es nada sin obviamente mis queridos patreons yo sé que tengo un chingo de lag porque estoy ahorita está ahorita un problema con los servidores de twitch y me he estado cambiando de servidor el otro día hice un stream de yugioh como para ver de do links para ver las aguas tentarlas un poco y me fue muy mal ahorita me está yendo mejor veo que baja muy poco pero es menor así que espero se mantenga de mejor manera aparte es un poco más tarde quiero pensar que la gente también este ya no estás usando de manera descontrolada el internet pero bueno los patreons ax hectáreas de tacos giovanni villalobos lemus abrio mike rodríguez omar hernández y fanny muchísimas gracias a ustedes que ustedes son fueron pacientes y me aguantaron para pesar de que me estaba yendo muy muy mal pero aquí estamos aquí estamos listos igual no fui bueno para avisar por lo mismo de que no no había tenido tiempo de nada separaron un montón de cosas porque empecé muy fuerte con el contenido en cuanto empezó lo de la pandemia o sea empecé haciendo podcast empecé haciendo streams o sea y estaba trabajando ya voy a regresar a trabajar así que vamos a seguir como si no estuviera pasando nada me queda esta semana de aislamiento obviamente debido a la situación aquí en casa yo no estoy infectado por el virus aún quiero pensar espero no estar infectado ya no nunca obviamente pero este no no soy adivino no y por lo tanto yo represento un peligro a mis compañeros de trabajo así que me encuentro en aislamiento ahorita así que me quedó una semana de aislamiento vamos a aprovecharla vamos a tratar de grabar lo más que se pueda y ver lo más que se pueda lo que podamos no en el ámbito de la cultura popular porque el el ahora sí que el título que están viendo está tan largo hay una razón para esto hay una razón porque muchas veces he hecho episodios con temas diferentes o sea temas que que rayan en ahora sí que la variedad y siento que hay gente que luego me pregunta oye venecio deberías hacer un unas minas de fulano tema yo ya el dude ya las hice están en el número 20 número 27 número 12 pero iba revuelto o iba entre otra entre va en el índice de varias este obras no y como al final voy a hacer un flash shop y no voy a meter todo junto aquí porque siento que va a haber gente que no le va a interesar y a la gente que a la mejor sí pues no lo va a escuchar porque son temas muy pluralizantes no igual yo sé que a la gente que le gusta la lucha libre le gustan los juegos de peleas y la gente que le gusta juegos de peleas a la mejor le gusta la lucha libre pero hay gente que no y yo estoy consciente de eso así que voy a tratar de darle por ese lado y hablar de high score girl porque obviamente la segunda temporada yo sé yo sé que ya tenía rato en japón la la temporados pero yo decidí esperarme a verla en netflix no pero me di cuenta de que nunca había hecho creo que no hice un episodio tal cual de del fenómeno conocido como high score girl y le voy a dedicar este espacio tal vez después hago unas minas guide en invite gente ya que más personas lo vean y hagamos una plática a fondo de este tema primero que cualquier cosa porque yo llegué a high score girl o mejor dicho que es high score girl high score girl es esta obra manga que se llevó a la animación por la mano de jc staff y si está se aventó esta animación que vemos en netflix que igual no tendrá la mejor calidad del mundo pero el contenido es lo importante la sustancia lo que lo que lleva lo que compone a la serie es lo que ahora sí que nos mantiene a los fans de los juegos de pelea o las arcades ahí porque es muy específico es muy de una época y lamentablemente tal vez sí lamentablemente porque si no creo que le llegaría a muchas más personas pero obviamente es de nicho esto se debe al hecho de que si no te tocó vivir esa época porque yo conozco personas que no les tocó vivir esto no les tocó el auge de los arcades porque se murió y vaya que se siente muy bonito pues ver las fechas y todo todo como se documentó no tal cual porque son vivencias el creador de según esto es la editorial de square enix la que publica el manga lo que tengo entendido yo recuerdo allí unos ayeres que nunca lo trajeron a eeuu y solo lo podías leer pirata y solo se escuchaba no de este famoso panel donde salía esta muchacha jugando con sanguif y el protagonista se avienta esa maniobra con gail la maniobra la maniobra prohibida los momentos prohibidos y me acuerdo que snk creo fue hizo hizo de malas y quería meter demanda porque estaban usando personajes sin permiso o sea se había conflicto de intereses por ahí y ya después dijeron sabes que no está pasando nada puedes continuar con tu obra y ya después supe que continuó y yo nunca le di seguimiento al manga hasta que salió la animación yo solamente leí un poco pero hasta que salió la animación fue cuando me clavé de manera así que terrible no es bien clavado yo creo que es de estos que si panini me hace el milagro si me pego el tiro si si la ando la ando regando ya estoy bien encharcado con mangas de hecho voy a hacer un especial después voy a invitar al core al alex porque también compran manga creo que el alex está comprando yu hakucho y está comprando ronnie kenshin y yo digo igual estoy comprando varios pero ya yo siento que ya estoy en la racha donde ya no debo comprar más pero si sería uno bimestral que me atrevería a comprar pero bueno yo no vengo aquí a hacerle comercial a panini si quieres panini no me mandes manga nada más chispazo ahí no estás ahí porque quieres el creador es ren su ren su que o shikiri o ren su que o shikiri no así que desconozco si este hombre este ha hecho más este obras lo interesante de todo esto es que este señor pues redacta una historia de amor una historia de romances y ya tal vez con esto los perdí espérenme un poco toda esta historia de romance o este triángulo amoroso se mueve por él por la época de las arcades la época de ir y dejar este un peso y de ir y darle este ahora sí que un juego no así que esto esto yo creo que es lo que nos termina enganchando a todos no a final de cuentas los noventas si como dice por ahí fray de mosch son los noventas y creo que está bien claro eso de que si no viviste esto en los noventas no va a ser de tu no va a ser de todo el interés yo conozco varias personas que no se engancharon con high score porque no vivieron en esta época o sea son generación z no tiene nada de malo o sea no tiene absolutamente nada malo sólo que comprendo por qué no no se engancharon con la serie o de pleno les valió gorro la el fenómeno de las arcades en ese entonces y también este terminaron por alienarse y pues dijeron no no tiene animación bien fea porque seamos sinceros la animación de high score girl o sea yo yo sé que jc staff es es bueno y tiene sus tiene sus cositas jc staff o sea hace buenos materiales pero pues la animación no es la mejor del mundo ahorita en la segunda temporada noto que si subió gradualmente se subió un poco pero si tú ves los ovas que es pues netflix no no se sabe manejar cuando quiere explicarte si es una temporada dos temporadas o tres temporadas es como con los pecados capitales que te pone temporada 2 y esa no es la temporada 2 son unos bobas pero bueno este o parte 1 y parte 2 no sé netflix no sé cómo lo maneja ustedes no se preocupen el caso es que una parte llegó en determinado momento y la otra nos acaba de llegar apenas hace unos días la idea era hacerlo en cuanto vi el cómo se dice en cuanto vi los episodios porque la vi en un día porque cuarentena dice está fea pero aún así no es fea a nivel verser alex no hay nada más feo que ver cerca nada en nada y lo dijimos en un poscope o no hay nada peor que ver ser definitivamente y si hay pues definitivamente no lo veas porque ver ser que es yo creo una una un nivel en lo más bajo que no deberías caer yo ni siquiera seguí viendo esa cosa de lo horrible que estaba pero bueno los ahora sí que los hechos que ser que redacta la la historia desde anécdotas que van desde el punto de las técnicas prohibidas de jugar a lo cobarde pero para ganar de que el fin justifica los medios de que si se me de que si no sirve la palanca o si sirve y de que me ganaste porque no sé es como la lo que existe ahorita con el lag pero en aquel entonces era y es que el de este lado la palanca no sirve y me acordé porque por ejemplo alex está en una liga de street fighter 2 champion y en un en un stream de la liga este tuvo que jugar un personaje creo que era de otro creo que era de no no se animó a jugar un personaje de de circle motions o sea jugar con con riu o con ken o porque no podía no podían salir la su porque la palanca no servía entonces tuvo que usar un personaje de carga que jugó bison porque pues no estaba batallando ahí y todos todas todas estas historias aparecen en esta obra y eso es algo que a mí me me enganchó mucho también ya me conocen y si no me conoces y es la primera vez que llegaste a uno de mis podcast me gustan mucho los juegos de pelea me gustan muchísimo los juegos de pelea y ahí me tocó mucho eso de estar en las en la reta y que te digan de repente no te sabes qué morro pues haz fila o te corrían apenas este eso me tocó obviamente aquí no ponen gente este con que te queman con el cigarro o algo por el estilo pero por ejemplo redacta o plasma mejor dicho te cuenta los como los grupos de gente que viene en aquel momento no como este harú en determinado punto deja de ir a los arcades que están cerca de su casa para irse a arcades de de chibuya pues se va se va más lejos a jugar porque pues le empiezan a hacer el feo donde va no por x spoiler razón que no voy a mencionar y y se empieza a vestir como los dos de allá pues porque obviamente y se queda el respeto de la gente porque empieza a ganar y cuando eres bueno pues obviamente te aplauden y te y tomas tu lugar no en la escala alimenticia de de las del mundo de los arcades entonces el güey se empieza a sentar como delincuente y le dicen oye tú nomás te empezaste a juntar con la gente de de chibuya y apareces delincuente y por qué te vistes así todo está todo está muy padre pues la verdad sí que el protagonista de la historia es este este muchacho conocido como haru yaguchi que empieza empieza la historia de contarse como desde que están en la como desde que están en la secundaria y ahí brincan a la prepa y está bien curioso porque obviamente hay primero creo que cuando les conté lo del gail o sea esa parte del gail está jugando contra un sanguíf y todos están sacados de onda porque juega una una niña es la que está jugando con sanguíf o sea y luego está jugando con un grappler un picho mono peludo gigante un ruso peludo gigante que hace que hace command grabs y pues obviamente es muy buena jugando no y comienza esta rivalidad de quién es mejor entre ellos pero pues obviamente de la rivalidad nace el amor y pues luego sale otra muchacha después y esto y esta muchacha también es también termina este pues así que llegando al mundo de los arcades también termina enganchada por la pasión que haru le tiene a las a los arcades que le tiene a los juegos no y lo curioso es que haru no sólo juega títulos de pelea también es de consola y es como que es que va a salir la turbographics 16 este o que o el pc engine no como como tú le quieras decir este va a salir fulana consola y viene fulano juego y lo estás esperando y uno andaba en esas épocas también obviamente no pero yo yo era mucho más chico en esa en esa este época así que yo yo no estaba tan al tanto de las fechas yo era más como a me llegó fulano juego o yo miraba por ejemplo los juegos de super nintendo de nes o sea yo los miraba y me guiaba por no sólo por las portas obviamente si era una franquicia no sólo me guiaba porque era una franquicia sino sino tampoco me sólo me guiaba por de qué venía no obviamente si es una franquicia pues era es un mix up es un 50 50 podía pasar que fuera una basura o una joya como los juegos de las tortugas ninja que en aquel momento había juegos de licencia bastante buenos que actualmente también los hay pero si hubo un momento donde los juegos de licencia dejaron de ser el impacto que tuvieron en algún momento como los juegos de batman o algo así igual igual les digo los juegos de batman pues igual los nuevos también este tienen lo suyo pero anyway como el hecho de no sé este yo me acuerdo cuando yo era niño este yo miraba los las portadas de los juegos y por ejemplo yo cuando veía el el logo de capcom yo sabía que era un juego que me iba a gustar aunque no todos los juegos de capcom son buenos obviamente pero yo sabía que uno de esos juegos me iba a gustar y a veces por ejemplo así llegué a demon crest en un juego o así llegué al gargoyles quest me acuerdo que mi papá me compró el game boy y con el tipo que me los compró me dijo puedes elegir de tantos juegos no y hay muchos juegos que yo no conocía obviamente no y me acuerdo que agarré el gargoyles quest porque decía el logo de capcom no y fue un juego muy bueno lo disfruté un chorro mucha gente le gusta mucha gente no le gusta es uno de los juegos de firebrand y fue una experiencia muy padre no y yo me acuerdo de todas esas anécdotas que estoy platicando al ver high score girl esta obra siento que le pega bien duro a la nostalgia le pega bien duro a la memorabilia y uno se engancha se engancha feo y tal vez el romance no sea lo mejor del mundo pero como te lo platican con con muchos tintes de comedia a lo mejor es medio simplón a veces la comedia y más si la ves doblada en español yo no sé ustedes como la vieron yo yo la veo este yo la veo en japonés así que no tengo problema me dijeron que el doblaje es bueno tengo entendido que el doblaje es ok si les gusta ver el anime con doblaje adelante son pueden son libres de hacerlo y obviamente pues está en inglés no pero yo jamás les voy a recomendar ver algo de animación en japonesa en inglés este no soy fan a pesar de que en determinado momento que había cable o algo así pues uno se la chingaba así porque era lo que había aún tienes el game boy fíjate que ese game boy era un game boy pocket ese game boy sufrió de una caída de un closet que que teníamos antes en el en el cuarto de mis padres ahí lo guardábamos y me acuerdo que pues en una que lo dejé muy en la orilla abrí el closet o se abrieron la puerta del closet y se aventó su maroma y cayó y pues esas pantallas pues tienen un líquido no entonces de la grieta se llenó el líquido y pues media pantalla no servía y pues me acuerdo que jugaba pokemon con la pantalla manchada acá o sea me acuerdo que ese game boy ya viejo o sea ya cuando ya ya tenía mis ya en mis 20s fui a un lugar donde pues ahora sí que se llama retro drive creo que se llama retro drive aquí en aquí en la ciudad saludos al tarci boys ese compa vende mucha consola este vieja no y bien y bien en buen estado no y también este y este les pega su mano de gato para tratar de les da su mantenimiento no los juegos y pues está muy muy padre y ahí exactamente vi un game boy pocket plateado como el que yo tenía de hecho por ahí lo tengo este sí lo tengo aquí pero eso es lo para responder la pregunta de der porque ese ese game boy por eso lo compré porque me acordé del game boy que tenía en aquel momento y por eso luego lo volví a agarrar no y ahí lo tengo y de hecho me compré encargué el cop 90 y que es el 90 el 95 lo encargué porque me lo prestaban y lo disfrutaba mucho entonces me compré el cop 95 y tengo por ahí debe andar no varios juegos de game boy viejitos que tengo algún día voy a comprar el gargoyos pues también sólo por por el hecho de la memorabilia no igual este uno uno ya los compre los tiene ahí en cajas pero sí me acuerdo que me lo llevaba al trabajo en mi últimas y todavía todavía está muy padre traer tu game boy pocket en la bolsa y buenos tiempos gente buenos tiempos y regresando a high score yo les digo que puedo entender realmente a la gente que me dice que no le gusta pero si eres viviste esa época o sea viviste la época de los 90s con intensidad te tocaron las club nintendo que besito al cielo a gus rodríguez que ya no está con nosotros que de hecho está como muy en el en ese tiempo también este ver nintendomanía leer tus revistas club nintendo por ejemplo eso nos tocó aquí en méxico o sea eso nos tocó a nosotros a la hora de estar este con la información de lo que iba saliendo ahí sale jargo por ejemplo japón leyendo revistas y se va a salir con las tiendas departamentales que va y dice o va a salir fulano juego tal tal este tal tal día no de hecho cuando sale el primer mortal kombat sale jugando el primer mortal kombat y eso está bien padre o sea que sale jugando el primer mortal kombat y ves la percepción que tienen los japoneses de los juegos occidentales y no hablan mal uno pensaría que dice no no pues se vuelve a ser del feo a mortal kombat porque era japonés pero pero jargo habla como no y tiene un sonido impresionante el mortal kombat no o sea lo maneja como como algo o sea como la percepción que él tiene de todo lo que va saliendo y está está muy genial todo eso también pues como street fighter es como el puente de la serie porque empieza por retas de street fighter 2 y pues ves las las ahora sí que las ediciones de street fighter 2 o sea ves la champion ves super ves la ves la hyper o sea ves la super turbo y y tú ves esa evolución de street fighter en todas y haru tiene haru es es main gail no se juega gail y habla con él o sea aparece gail en el fondo y le habla haru este ve a casa tienes que ser un hombre de familia si yo lo logré tú también puedes hacerlo o sea está bien padre la interacción que es como su voz interior gail y de que de que dice no en esta versión te nerfearon ya no estás tan fuerte pero me importa yo me voy a quedar contigo porque tú te has quedado conmigo no y eso es como el character loyalty como le llamamos en la fgc o sea que te quedas con el personaje que te gusta y está bien genial o sea ver todo ese tipo de detalles también porque obviamente también me gusta ver torneos hablan de la del mundo competitivo porque obviamente de ese lado van los arcades no y sale como van a torneos y como se comporta a la gente cuando pierden un torneo o sea cuando se ponen saltis o cuando dicen o cuando ponen pretextos o cuando no se saben los machos o sea todo eso también lo ves en high score girl pues o sea es un mundo de incluso me gustaría hacerlo un ritual me gustaría cada año sentarme un fin de semana y chutarme todo high score girl si es que netflix no pierde la licencia claro está y si no tendría que tendría que buscar cómo conseguir blu-rays o algo así que ahorita es como 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 plantearlo es más complicado porque yo siento que ya esto de las plataformas de streaming es es la inmediatez de tener el contenido ya aquí en tu pantalla sólo por el servicio del internet ese high score vale la pena tener blu-ray la verdad que sí y como dice alex este a veces es mejor tenerlo ahí y si no pues probablemente tengas un play 3 o tengas un play 4 y pues son los como dijeron como dijo un vato por ahí son los este reproductores de blu-ray más económicos tal vez creo que en japón ya la tienen toda es muy probable high score girl está compuesta por dos temporadas como les acabo de mencionar y una serie de ovas son tres ovas 12 capítulos la primera temporada tres ovas y nueve capítulos la segunda temporada todo ya lo pueden encontrar en netflix algo que no mencioné es que la música está corre a cargo de yoko shimomura y pues yoko shimomura para los que no lo sepan pues ha trabajado en muchísimos juegos o sea es una compositora que ha trabajado en street fighter en final fantasy en xenoblade o sea está genial que la de hecho el tema de haruo es como una oda el tema de gail me recuerda un chorro porque me te juega gail me recuerda muchísimo a gail de hecho dice según ahorita están haciendo high score dash para allá voy para allá voy de hecho con eso voy a terminar con dash su manga ya salió en estados unidos rocker ciego saludos sí de hecho ya pueden comprar la versión de estados unidos mucha gente se está animando a comprarla saludos a alex rod alex rod este quien participa en podcast como el limit break podcast podcast de videojuegos que ahora sí que tiene su opinión como la reta vg que se animan a decir lo que nadie se atreve escuchen esos podcast de videojuegos son muy buenos porque no son podcast muy singulares son podcast que no van a venir a decir lo que todo el mundo está diciendo tal vez tú tienes tus dudas sobre cierta franquicia tal vez tú tienes tus dudas sobre cierto cierto consumismo de videojuegos y tal vez esos podcast te ayudan a ayudar a abrirte los ojos o para hacerte un criterio propio está padre así que los recomiendo mucho son un poquito ácidos pero los recomiendo mucho y alex compró ese ese high score girl alex rod compró la edición y pues tiene muchísimos errores de traducción pero bueno al final de cuentas yo creo que eso está de más no o sea ya ya cuando te quejas de algo así pues ya es este es igual vale la pena tenerlo porque cuando hubiéramos pensado que podríamos adquirir algo así es como la gente que se queja de la portada de ruroni kenshin que no dice ruroni cuando debería decir ruroni pero pues no no leemos katakana y jiragana así que de todas maneras lo que hizo para mí estaba bien anyway y me estoy yendo por otro lado la primera temporada cubre cierto pues ahora sí que cierta etapa de 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 la vida de romance de este triángulo amoroso y de creo que cierta parte de los noventas hasta el sega saturno que sería desde el desde el turbo graphics y el super nintendo porque obviamente haruo habla sobre los ports de los juegos de arcade a consola y está bien padre porque por ejemplo habla sobre final fight y tú juegas la versión completa de arcade de final fight y es un mundo completamente diferente a jugar a las versiones de super nintendo y tú ves la percepción de de haru de decir ah yo no entiendo por qué en la versión de super nintendo sólo salen kod y hagar pero no me importa porque igual es divertida y luego mira sacaron este final fight guy que es más difícil y sólo puedes usar a guy y hay una parte donde se avientan en un maratón juegan de este juegan final fight 2 juegan final fight no perdón juegan final fight 3 juegan final fight 2 que obviamente salieron exclusivos para el super nintendo y luego juegan final fight el primero y luego juegan final fight guy sólo porque porque pues lo tenían ahí no y había mucho y creo que si no me equivoco este juego fue una exclusiva de blockbuster así que es bien raro conseguirlo en 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 occidente me imagino que en japón no pero en occidente es un show conseguirlo no y la temporada actual nueva la segunda temporada ya es como el desenlace de la historia y pues así que la resolución al romance y más o menos se termina cuando ya está street fighter alfa 2 en la más o menos en esas fechas es cuando se termina la línea de tiempo no y esta esta serie de high score dash como dice por ahí el alex este ahorita si no me equivoco están trabajando en eso que es como un spin-off ya es un gaiden o sea ya no es este ya no sé ya no se trata de la historia de harú ni de ni de akira akira o no o sea ya es otro ya se trata de otro personaje en específico pero igual no voy a hablar en sí de eso porque yo no estoy al tanto de ese de ese tema porque no lo investigado nada al respecto y porque obviamente todavía no sale dicen por ahí que lo van a animar ojalá lo animen porque sería algo que yo vería porque cuando tienes algo tan bueno como esto realmente no no te quejas no un tú consumes y ya y high score girl dash como se llamaría esta secuela así que es como la continuación pero aparte pues es como es como un spin-off básicamente es un spin-off así que ya ya veremos se supone que se supone que esta secuela ya es como muy en el futuro o sea ya es este ya es cuando la protagonista tiene 30 unos 30 años entonces imagino que son en tiempos actuales y pues me interesa porque pues obviamente como uno ya está viejo uno quiere como saber que como que que pasó después no porque te quedas con el ganas del que pasó después cuando terminas la serie que igual el final me pareció bueno o sea lo lo disfruté y disfruté muchísimo esta esta temporada aparte de que el humor está 23 el humor está bien o sea es es un humor muy simplón les digo pero vale la pena me dicen por ahí que la versión en español doblada al español tiene como muchos se tropicaliza demasiado pero pues ya dependerá les digo de preferencias pueden escuchar en su idioma original y con subtítulos en español si tienen algún problema con eso no supone que esta secuela se está publicando a partir del 25 de diciembre según esta wiki escroza del 2019 entonces pues ya ya lo pueden andar buscando no si quieren y ya saben si los muchachos de panini o si camite o si planeta uno de esos compas se anima a traer esto pues apóyenlo y si no ahí está netflix y si les gustó denle una manita arriba porque ese feedback aunque ustedes no lo crean si lo toman en cuenta para futuros productos para futuros lanzamientos para futuras producciones porque a lo mejor digamos que no sé no consigue pagarse una secuela pero a lo mejor netflix podría financiarla o algo así o sea siempre toman en cuenta eso siempre toman en cuenta que depende del padrino las obras pueden revivir o pueden volver y eso es bastante bueno para este tipo de contenido para este contenido audiovisual no para todo tipo de gente les repito esta serie no tiene una mejor animación muy bonita que digamos es decir los diseños de personajes no están mal de hecho el manga está está bien es un diseño simpático a mi ver pero el problema que tiene es que la animación es muy barata entonces lo que importa es como el viaje el contenido el guión esa es la sustancia que te venden la animación no no hay sacuga o sea no hay no hay nada que tú digas que esto te va a enganchar por otro lado así que highscore girl la recomiendo mucho les digo yo me la chute en un día este y pues a esperar highscore dash yo no voy a leer nada me voy a esperar hasta que nos hagan el milagrito algún día si nos traen el manga me lo chuto y si no hasta que netflix me haga la animación si no yo me espero les digo yo sé que hay gente que no se esperó y se lo chutó así de rápido así de lleno no así de rápido pero igual anyway yo creo que si no me falta nada si no si no si no me faltó decir nada de esta animación yo creo que voy a parar las minas pero no voy a terminar el stream voy a hablar de unos documentales de lucha libre en un momento pero pues igual voy a hacer como un corte y luego voy a comenzar otra vez porque ya les expliqué cómo funciona esto este a muchas personas pareciera gustarle otras personas pareciera no gustarles así que prefiero por mucho dividir esto en partes y subirlo en partes no pues tú si ustedes se quieren quedar ahí todo el stream yo encantado gente yo encantado estas fueron las minas de vapor de highscore girl con mi memorabilia y mi viaje al pasado porque siento que casi ni hable de highscore girl me la pasé hablando de la nostalgia que me generó ver esta obra si quieren sentirse así llenos de ese sentimiento de nostalgia y viajar al pasado en su mente y recordar porque recordar es vivir van a pasarla muy bien así yo para mí de las mejores series que he podido ver pero tomen sus precauciones es muy específico en lo que estarían viendo aquí videojuegos juegos de pelea noventas eso es lo que van a estar viendo eso es lo chido de highscore girl a 10 y es evidentemente ahora pues pasemos al flash shop voy a hacer un corte aquí y no se vayan regresamos en cuanto termine el corte chau chau